Cuando me arruiné, perdí mi casa, perdí mi empresa y tuve que huir de mi país. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. La mayoría de nosotros necesitamos una crisis para despertar. Puede ser un trauma, por una pérdida o por estar cerca de la muerte. Hay muchos motivos. Cuando atravesamos esos duros momentos, tu mente ya no presta atención a lo cotidiano, a las preocupaciones diarias. Tu mente y tu cuerpo entran en otro estado. Diríamos que tocas fondo y lo único que te queda es subir. Hay dos opciones tras la crisis. Recordarla y vivir en el dolor permanente, en el caos, en el estrés, con lo cual tu cuerpo se resentirá. Y también tenemos la opción de superarlo, paso a paso, con el objetivo de renacer, florecer, enamorarnos de nuestro futuro y vivir en una nueva versión de nosotros mismos. Y ahora la pregunta que os lanzo es, ¿por qué tenemos que esperar a una crisis para despertar, para renacer, para conectar con nuestra esencia? Bienvenidos. Mi nombre es Tony Espigares y hoy vamos a realizar una meditación diferente, pero especial. Hoy vamos a morir para renacer. Y morirá una parte de nosotros y nos va a doler. Es la parte que nos ata con nuestros antepasados. Es la parte que vibra denso y bajo. Es la parte que hay que dejar ir. Ahora es el momento de meditar. Ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Y siente como tu cuerpo se relaja. Inhala. Exhala. Exhala y relaja tu cuerpo. Respira. Y observa tu cuerpo relajarse más y más. Inhala. Y exhala. Ahora me gustaría que prestaras atención a la energía que hay alrededor de tu cuerpo. En la habitación. Percibe las ondas. La vibración. Y siente la energía alrededor de tu cuerpo. Detrás de ti. Detrás de ti. Alrededor de ti. Detrás de ti. Y conecta con esa energía. Más allá de ti. En el espacio. En el espacio. Estudiante. Estudado de calma. Me gustaría que visualizaras un bosque. Es mágico. Lleno de flores. Árboles. Mariposas. Percibes sus colores. ¿Cómo entra la luz del sol entre sus ramas? Estás a salvo allí. Caminas con ropa cómoda y la temperatura es perfecta. Ahora busca un lugar para tumbarte. Cuando te tumbes, siente cómo hay una conexión con la tierra. Percibe cómo conectas con la madre, con el todo. Y es el momento de sentir cómo partes de ti se filtran en la tierra. Tus creencias más limitantes, tus miedos, las emociones que te restan y te hacen sentir incómodo. Siente cómo se va, como si fuera un agua filtrándose en la tierra. Siente cómo se va el juicio, la crítica, la rabia, la desesperanza, la tristeza. Déjalas ir. Siente cómo todas esas emociones, comportamientos, pensamientos, se desvanecen en la tierra. Permítete dejarlas ir. Llóralas, libéralas. Ahora percibe cómo hay unos hilos que salen por tu cuerpo. Son los lazos de unión con tus antepasados. Y nota cómo se rompe, se desvanece. Agradece a tus antepasados por ayudarte a ser quien eres. Pero ya puedes caminar sola, solo. Ahora te sientes liviana, ligero. Ahora que partes de ti han muerto, coloca tu mano derecha sobre tu corazón. Sobre la sede de tu alma. Y reconoce a este centro como el centro creador. Donde existe la energía de la totalidad y la unidad. Presta atención en el espacio que tu corazón ocupa en el espacio. Y siente la energía del espacio que hay dentro de este centro. En el centro. En el centro de tu pecho. Y mientras pones la atención en este centro sagrado. Deja que tu respiración fluya entrando y saliendo de este centro. Y siente cómo tu respiración se vuelve más lenta. Más profunda. Más profunda. Inhalando y exhalando. Reconociendo este centro con tu respiración. Despertándolo. Y mientras respiras a través de tu corazón. Cultiva una emoción elevada. Vamos. De gratitud. De dicha. De alegría. Enamórate de la vida. Siente compasión hacia todos. Respira y siente. Profundamente. Y llénate de esa emoción. Amate llenándote de luz y de vida. Ahora irradia esa energía más allá de tu cuerpo. En el espacio. Enviando esa energía al campo. Para que tu vida se enriquezca. Con la intención de la grandeza. De la divinidad. En el universo. Respira y siente. Y radia hacia la negrura. Más allá de tu cuerpo. En el espacio. Y por un momento. Sé consciente del interminable. Y vas tu espacio que hay detrás de tus ojos. En el espacio. En el espacio. Y sé consciente de la cantidad de espacio. Que hay dentro de ese centro. En tu cerebro. En el espacio. Y mientras colocas tu atención dentro de ese centro. Como un pensamiento. Entra en el recinto de esa glándula. En el espacio. Y siente el espacio de la cabida. Que ese centro ocupa. En el espacio. Y percibe la cantidad de espacio. Dentro de ese recinto. En el espacio. En el espacio. Irradia tu luz. Hacia el interminable. Y vasto espacio. Más allá de tu cabeza. En el espacio. Y ahora. Mientras pones tu atención dentro de ese centro. Ábrete. Ábrete y recibe. Sincroniza con tu nueva luz. Con la energía. Las frecuencias. Siente y únete al campo consciente de la información. Siéntelo, percibelo y recíbelo. Activa y despierta ese lugar sagrado y deja que tu mirada brille y tu cuerpo se llene de luz y ahora eleva tu consciencia hacia el centro de tu cabeza en el espacio. Eres un nuevo ser, renaces para florecer. La luz que vive en ti se ha despertado, tú eres el yo verdadero, ilimitado. Has conquistado tu yo ilimitado en potencia. Siente cómo fluye dentro de ti. Deja que fluya alrededor de ti. Ofrece tu mejor versión a la vida. Y mientras creas desde este centro sagrado. Sé consciente de la energía del espacio que hay más allá de este centro en el espacio. Y recuerda quién eres. Encarna la energía suprema de lo divino. Siéntela. Deja que tu cuerpo responda a una mente suprema, a la unidad con el todo. E invita a la mesa a los maestros, avatares y magos, ya que tú eres uno con el todo. Vamos, adentrate en él. Y recuerda de dónde has venido. Sé el sanador. Sé el resucitador. Conviértete en tu sabio. Siente la energía en tu cabeza. Es aquí donde los pensamientos se vuelven materia. Tus pensamientos importan. Siéntelo. Eres un ser divino. Que siente. Lleno de poder ilimitado. Eso es lo que eres. Entra en ti. Y sé consciente. El infinito y vasto. Espacio. Que ocupas en el espacio. Advierte la cantidad de espacio. Que hay encima de tu cabeza. En todo el espacio. Y bendice este espacio con la dicha de la existencia. Enamorándote de la vida. Y agradecido por este momento. Eres digno de recibir lo que has creado. Ábrete al campo. Y con este estado recibe esta energía. Mientras desciendes hacia el centro de tu cabeza. En el espacio. Y se integra con el sexto centro. En la parte de atrás de tu cabeza. Intégrate mientras se dirige hacia tu garganta. Al quinto centro. De la luz a la materia. De ondas a partículas. Y deja que te consumas mientras se abre espacio. Hacia el espacio de tu corazón. Siéntela. Ábrete y recibe. Inhala en tu ser. Y deja que la luz te conmueva. Y sé digno de recibir. Eres un ser divino. Contémplate. Y deja que tu cuerpo sea bautizado en la luz. Una nueva conciencia. Una energía superior. Respira y siente. La energía mejor de la luz. En el espacio de tu cabeza. Entonces, ¿tú vas a cumplir lo mismo? Y luego, que tu cuerpo sea bautado. La luz se ella independiente. Cuando se trata de un�er en. La luz. Y luego, que tú. En la luz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Deja que tu vida se llene de asombro y maravilla Y que los sucesos que has creado Lleguen de la manera menos esperada Para que te sorprendan Y no te quede duda de que son regalos de lo divino Y deja que esas experiencias creen la energía Para que vuelvas a crear Otra vez Otra vez Y otra vez Respira Y siente Y siente una sonrisa en tu cara Que ya te pertenece Y cuando estés lista Listo Regresa a tus sentidos Siendo una nueva alma Que florece Abre los ojos Y despierta A una nueva vida A un nuevo entorno A un mundo de posibilidades A un mundo de posibilidades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.